Hola, en este videotutorial vamos a resolver el examen correspondiente al segundo parcial de física de 2012. Para ello vamos a tener en cuenta todos los principios físicos que se han ido desarrollando durante los temas 4, 5 y 6 que hacen referencia a termodinámica, movimiento ondulatorio y electromagnetismo y que podéis encontrar en la página web de la asignatura física. Aquí podéis ver los links de la misma. El primero es de acceso para los alumnos de la Universidad de Medellín y podéis acceder a Evalidándose en vuestro acceso personalizado. El segundo es un link de acceso libre y en él podéis encontrar también todo lo referente a la teoría, prácticas, bibliografía, ejercicios, etc. de la asignatura. Aquí tenemos el examen parcial de física, el segundo parcial concretamente. Nos dicen que para hacerlo tenemos 3 horas y nuevamente tenemos una parte de teoría y una parte de problemas. Como veis en teoría hay 6 ejercicios y en problemas hay 4, cada uno está valorado justo al final del apartado. Los de teoría valen todos igual, 0,75 y en este caso había que responder a 4 de las siguientes cuestiones. Vamos a verlas un poco más grande. En la parte de teoría nos dicen que respondamos a 4 de las siguientes cuestiones, todas valen 0,75 puntos. Nosotros vamos a resolver las 6. Bien, si las leemos, damos un vistazo por encima, podemos ver que en la primera y la segunda, en la primera nos hablan de un ciclo de Carnot, en la segunda nos hablan de un termómetro y diseñamos un experimento calorimétrico, con lo cual ambas preguntas hacen referencia al tema 4, termodinámica. Si seguimos, las cuestiones 3 y 4, en la primera nos hablan de una onda armónica y en la segunda nos proponen que deduzcamos la ecuación de una onda estacionaria. Luego, ambas cuestiones hacen referencia al tema 5 de movimiento ondulatorio. Finalmente, las cuestiones 5 y 6 nos hablan de una carga puntual y de una superficie gaussiana, por tanto, ambas cuestiones hacen referencia al tema 6, electromagnetismo. Bien, vamos a empezar a resolverlas. En la cuestión 1 nos preguntan, dibuje el diagrama presión-volumen de un ciclo frigorífico de Carnot efectuado por un gas. Escribe la expresión del rendimiento del mismo. Bien, un motor de Carnot básicamente es un dispositivo ideal, no es real, que describe un ciclo de Carnot. Aquí tenéis representado gráficamente, de forma que en el caso de un frigorífico, el motor, representado por este círculo, genera o está conectado a la red eléctrica y produce un trabajo. Ese trabajo se emplea en extraer calor del foco frío, ese calor sería Q2, del foco frío, es lo que viene representado por la temperatura T2, de forma que T2 va a ser menor que T1, y el foco frío hace referencia a la cavidad del frigorífico. Ese calor extraído se cede al foco caliente, que en el caso de los frigoríficos representa la atmósfera. Ese calor extraído, ese calor que se cede a la atmósfera es Q1. Bien, en un ciclo de Carnot general siempre tenemos cuatro procesos termodinámicos. Se tratan de dos expansiones, una expansión y una compresión adiabática, y dos procesos isotérmicos, generalmente una expansión y una compresión. Bien, como veis, como habíamos dicho antes, hay una diferencia de temperaturas, de forma que T1 es mayor que T2. Bien, en este caso, si partimos de un punto A, lo que tenemos es inicialmente una expansión isotérmica al calentar, de forma que aumentamos el volumen, nuevamente tenemos una expansión, en este caso adiabática, también ganamos volumen. De C a D tenemos un proceso a la misma temperatura, a T2, de forma que nuevamente lo que tenemos ahora es una variación de volumen, en este caso una compresión, y finalmente volvemos al punto A, por el proceso termodinámico de D a A, que es una compresión adiabática, de forma que volvemos a disminuir el volumen hasta llegar al volumen inicial. Nos piden también, aparte de representar el diagrama presión-volumen, que calculemos o que representemos el rendimiento de un frigorífico. Bien, por tratarse de una máquina frigorífica, el rendimiento viene relacionado con el calor absorbido respecto del trabajo ejercido por el motor, de forma que el rendimiento se puede calcular como el cociente entre calor absorbido partido del trabajo realizado. Normalmente, siempre vamos a tener que el calor absorbido va a ser menor que el trabajo realizado, si no tendremos un rendimiento mayor al 100%. De igual forma que podemos hacerlo con calores y trabajos, también podemos representarlo como cociente de temperaturas, aunque es menos habitual, pero en este caso podríamos poner también T2 partido T1, recordad, T2 es menor que T1, menos 1. Esto nos dará al final un rendimiento en función que podemos siempre poner en porcentaje. En la cuestión 2 nos hacen dos preguntas. Empecemos por la primera. ¿Por qué cuando se introduce un termómetro de mercurio en agua caliente, la columna de mercurio experimenta un ligero descenso antes de empezar a subir? Bien, para contestar esto, hay que entender que el termómetro, para que comience a marcar la temperatura, el mercurio debe dilatarse y empezar a subir por la columna. De forma que, inicialmente, antes de que el mercurio llegue a calentarse, por lo tanto expandirse, el vidrio tiene que comenzar a calentarse. Este vidrio puede expandirse también, es decir, puede dilatarse, y aumenta ligeramente el diámetro del tubo capilar, lo que hace que el nivel del mercurio disminuya inicialmente. Cuando la energía en forma de calor llega al mercurio, éste comienza a calentarse. Como su coeficiente de hidratación es mayor que el de cristal, el mercurio asciende entonces por el capilar. El siguiente apartado de la cuestión 2 nos dice, Las monedas de un euro se fabrican principalmente con cobre, níquel y zinc. Diseña y expone un experimento calorimétrico que permita calcular el contenido en metal de las mismas. Justifique mediante las ecuaciones correspondientes dicho procedimiento. Bien, supongo que podemos hacer diferentes experimentos, vamos a marcar, por ejemplo, uno. Entonces, en este experimento lo que vamos a hacer es en un calorímetro, vamos a introducir una cantidad de agua conocida, una cantidad fija de monedas, una cantidad, una masa conocida de monedas, aunque no sepamos cuál es el porcentaje de cobre, níquel y zinc. Introducimos 2, 4, 5 monedas, por ejemplo, en un calorímetro y medimos la temperatura. Luego conocemos la temperatura inicial del agua y la temperatura final. Paralelamente, introducimos, por ejemplo, el doble de monedas o un número determinado de monedas, conocidas, de masa conocida, y el mismo volumen de agua con la temperatura inicial igual, medimos cuál es la temperatura final a la que se llega. Con lo cual tenemos la temperatura final inicial, la temperatura final del apartado 1 y la temperatura final del apartado 2. Bien, entonces, a partir de este experimento podemos hacer los siguientes cálculos. Decimos que la variación de calor que van a experimentar estos sistemas dentro del calorímetro va a ser 0, con lo cual 0 va a ser igual a la masa del agua, que va a ser igual a ambos experimentos, por el calor específico del agua, por la temperatura final 1, menos la temperatura inicial. Más, y ahora vamos a hacer el equivalente para los diferentes materiales. Tenemos la masa del zinc del experimento 1 por el calor específico del zinc, por la temperatura final 1, menos la temperatura inicial. Y así lo mismo con el cobre y con el níquel. Y no podemos olvidar el calorímetro. Esto sería para el experimento 1. Si lo hacemos igual va en el experimento 2, en el que la masa del agua es la misma. La temperatura final ahora es la 2, es distinta. Y lo mismo con las masas de zinc, cobre y níquel, que son masas distintas. cobre por la temperatura final 2, menos T sub 0, níquel, temperatura final 2, menos T sub 0, más la parte del calorímetro. Bien, y además de estas dos ecuaciones sabemos también que la masa de las monedas es la masa de zinc más la masa de cobre más la masa de níquel. Perdón, masa de las monedas es la masa de zinc más la masa de cobre más la masa de níquel. Por lo tanto tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas y por lo tanto conocido la masa del calorímetro y el calor específico del calorímetro se pueden despejar masa de zinc, masa de cobre y masa de níquel sabiendo que las masas de las monedas total, de la suma de las monedas la hemos tomado inicialmente. Es un dato inicial. Y con esto pues ya podremos resolver cuál es el porcentaje de zinc, cobre y níquel de cada moneda. En la cuestión 3 nos dicen se tienen dos ondas armónicas en cuerdas diferentes que tienen la misma densidad y tensión. Las ondas tienen la misma frecuencia pero una de ellas tiene el doble de amplitud que la otra. ¿Cuál de las ondas tiene mayor velocidad? Y apartado B digamos ¿Cuál de las dos ondas provoca mayor velocidad en los elementos que desplaza? Entonces en la primera de las cuestiones nos dicen que nos preguntan ¿Cuál de las ondas tiene mayor velocidad? La velocidad de propagación de una onda depende directamente de la fuerza a la que está sometida o la tensión y su densidad de masa lineal. En este caso nos dicen que las dos ondas tienen la misma densidad y la misma tensión. Por lo tanto si nos preguntan ¿Cuál de las ondas tienen mayor velocidad? Tendremos que decir que la velocidad no es una función de la amplitud y por tanto ambas tienen la misma velocidad. Estamos hablando de velocidad de propagación. Bien, en el apartado B nos preguntan ¿Cuál de las dos ondas provoca mayor velocidad en los elementos que desplaza? Los elementos que desplaza son las partículas de la cuerda es decir, nos está hablando del movimiento vibratorio del movimiento armónico simple que se genera en cada uno de los puntos. Entonces, el movimiento o la velocidad en este caso sí va a depender de la amplitud la velocidad siempre la podemos poner como la derivada de la posición respecto del tiempo entonces en cada punto podemos decir que será por ejemplo A por omega si hemos definido como seno como coseno en este caso si le he puesto el menos pues hemos partido de que la posición venía referida a un coseno con lo cual esto será un seno y va el coseno menos el seno de omega t más menos en función de si le hemos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda kx y un desfase. Bien, la velocidad ¿vale? en este caso la velocidad de los puntos va a depender de A por omega es decir, sí va a depender de la amplitud ¿vale? por lo tanto la que mayor amplitud tenga es decir a mayor amplitud mayor será la velocidad de los elementos que desplazo y con eso tendríamos resulta la cuestión 3 si leemos la cuestión 4 nos dice A. Deduzca la ecuación de una onda estacionaria generada a partir de dos ondas de igual amplitud y misma frecuencia que se propagan en la misma dirección pero en sentidos opuestos y B. Demuestre que la posición de todos sus nodos puede determinarse en función de la longitud de onda Bien, nosotros sabemos que una onda estacionaria la podemos calcular la podemos formar a partir de la superposición de dos ondas que se produzcan en la misma dirección pero sentidos opuestos ¿vale? podemos poner dos ondas con la misma amplitud la misma frecuencia y vamos a ponerles ¿por qué no? un desfase diferente ¿vale? Y1 y 2 que debe tener la misma frecuencia la misma amplitud pero un menos ¿vale? del sentido opuesto al anterior vamos a ponerle además que tenga también un desfase diferente Bien, tenemos que sumar estas dos ondas ¿vale? conocemos una razón trigonométrica que nos permite sumar el seno de dos ángulos distintos dice que el seno de o la suma del seno de dos ángulos distintos es dos veces el seno de la suma partido por dos a ver el seno de la suma partido por dos por el coseno de la resta entre los ángulos partido por dos Bien si sumamos por lo tanto las dos ondas su superposición será superposición o la suma matemática de estas dos ondas I1 y I2 Bien, si sumamos esto vamos a decir que esto será entonces dos veces la amplitud por voy a ponerlo al revés en vez del seno voy a poner primero el coseno coseno de la diferencia entre estos dos argumentos que será omega t menos omega t desaparece más kx menos kx es dos veces kx partido por dos más la diferencia entre las dos fases y el seno de la suma partido por dos que tenemos omega t más omega t son dos veces omega t dividido entre dos nos queda omega t más kx menos kx desaparece y nos queda phi uno más phi dos partido por dos Bien, aquí tenemos por lo tanto la onda estacionaria en la que podemos ver que este término dado una posición determinada será la amplitud de un movimiento armónico simple Bien, esto sería el apartado A el apartado B nos dice que relacionemos la posición de los nodos ¿vale? un nodo o sea que el punto en el que la amplitud o la posición de la vibración siempre es igual a cero ¿vale? para que esto se produzca puesto que esto depende del tiempo este término es el que debe hacerse en uno dos veces la amplitud salvo que la amplitud fuera cero entonces no habría movimiento vibratorio esto será cero única y exclusivamente cuando el coseno de kx más vamos a llamar a toda esta fase phi ¿vale? por simplificar será igual a cero ¿vale? esto será cero si y solo si su argumento hace que el coseno sea cero ¿vale? el coseno vale cero para pi medios para tres pi medios para cinco pi medios es decir en general para cualquier número impar de veces pi medios ¿vale? con n cualquier número entero bien entonces si despejamos de aquí lo que nosotros queremos es relacionar la x con la longitud de onda ¿vale? entonces en este caso tenemos k que es el número de ondas el número de ondas es el número de ondas que hay el número de longitudes de onda que hay comprendidos dentro de dos pi lo cual ya podemos relacionarlo con la longitud de onda de forma que si sustituimos en esta ecuación tenemos que dos pi partido lambda x más la fase es igual a dos n más uno veces pi medios ¿vale? por lo tanto diremos que x es podemos poner dos n más uno veces pi medios menos la fase multiplicado por lambda partido todo por dos pi luego podemos calcular las diferentes posiciones siempre en función de la longitud de onda ¿vale? en el caso concreto de que la fase sea cero ¿vale? podemos decir que la posición de los nodos vendrá precisamente por dos n más uno veces ¿vale? esto es cero lambda pi y pi se van dos y dos nos quedan lambda partido por cuatro ¿vale? y con eso ya hemos representado nuevamente la posición frente a la longitud de onda con lo cual hemos contestado al apartado b de la cuestión cuatro en la cuestión cinco nos preguntan una carga puntual negativa está situada a una distancia x de un hilo conductor de longitud infinita a realice un esquema aproximado de las líneas de campo eléctrico y b demuestra gráfica y o analíticamente que hay algún punto del espacio en el que el campo eléctrico se anula bien lo que tenemos ahí por lo tanto es un hilo conductor de longitud infinita bien suponer una longitud determinada un hilo conductor por el que pasa una corriente y a un lado de él tenemos una carga negativa hemos dicho ¿vale? tenemos una carga negativa bien entonces lo que nos preguntan es si hay posiciones en las que el campo eléctrico pueda anularse bien si lo hacemos gráficamente las líneas de campo eléctrico en una carga negativa van hacia la carga ¿vale? podemos dibujar diferentes líneas que vayan hacia la carga sabemos que esto es en todas las direcciones en todas las direcciones del espacio ¿vale? si dibujamos lo mismo para un conductor rectilíneo vamos a ponerlas en otro color por ejemplo ¿vale? un conductor rectilíneo si recordamos lo que hemos visto en la teoría un conductor de él surge en líneas de campo eléctrico en todas las direcciones y por lo tanto si dibujamos por aquí la proximidad desde nuestra carga tenemos que en este punto hacia acá surgen para allá si continuamos la línea tendremos esto hacia aquí tendremos esto y en todas las direcciones ¿vale? tendremos líneas de campo eléctrico bien ¿dónde podemos considerar visto este esquema? que las líneas de campo que las líneas de campo hacen que el campo eléctrico se anule es decir puntos en los que el campo eléctrico sea cero bien los podríamos tener en esta zona ya que veis que los dos vectores de campo eléctrico si los superponemos uno sobre el otro tienen sentidos opuestos con lo cual podrían anularse en este lado van en el mismo sentido luego con mucho se suman y en este caso normalmente se pueden anular se anularán únicamente y exclusivamente si las intensidades si los módulos de estos campos eléctricos son iguales eso ya dependerá de la distancia r ¿vale? de la línea y de la carga y también de la intensidad de la carga es decir de su carga y de la intensidad de corriente eléctrica que pasa por la línea lo que estamos buscando si lo ponemos así de forma analítica es que el campo eléctrico del hilo conductor sea igual que el campo eléctrico de la carga Q ¿vale? en un hilo conductor tal y como lo hemos visto en teoría el campo eléctrico viene dado por lambda partido 2pi es sub 0 y el radio desde la posición del hilo hasta el punto que estamos estudiando y esto tiene que ser igual a la carga ¿vale? para el campo eléctrico de una carga será la carga partido 4pi es sub 0 por la distancia al cuadrado ¿vale? la distancia respecto de la carga de forma que si en un sistema de referencia ponemos R y RQ respecto a la misma distancia ¿vale? vemos que ahí aparece un cuadrado y de ahí es que tengamos dos posibles soluciones a izquierda y derecha ¿vale? en nuestro hilo conductor con esto habríamos tanto realizado el esquema como demostrado o bien gráfica o analíticamente que en algún punto del espacio el campo eléctrico puede anularse y finalmente la cuestión 6 nos pregunta una superficie gaussiana contiene un dipolo eléctrico y ninguna otra carga ¿cuál es el flujo eléctrico a través de esa superficie? bien un dipolo eléctrico es un sistema formado por dos cargas iguales que se encuentran separadas a una pequeña distancia ¿vale? las dos cargas son iguales pero de signos opuestos nosotros sabemos que el teorema de Gauss afirma que el flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada es decir nuestra gaussiana es proporcional a la carga encerrada en ella bien aquí tenemos un dipolo si dibujamos una superficie gaussiana alrededor del dipolo y unas cuantas líneas de campo eléctrico ¿vale? recortando que las líneas de campo eléctrico surgen de las cargas positivas hacia el infinito y van desde el infinito o desde alguna carga positiva hacia las cargas negativas ¿vale? podemos ver podemos concluir a partir de este dibujo que por cada línea que sale hay una línea que entra ¿vale? es decir como el flujo de campo eléctrico es directamente proporcional al número de líneas que salen y entran podemos decir que el flujo de campo eléctrico será nulo bien de otra forma o una otra forma de justificar que ese flujo de campo eléctrico sea nulo es observar que la carga encerrada dentro de la gaussiana es cero ¿vale? tenemos dos cargas una de signo positivo y una de signo negativo pero que tienen la misma intensidad ¿vale? al tener la misma intensidad ambas se anulan dentro de nuestra gaussiana es decir tenemos que la carga encerrada es cero ¿vale? según el teorema de Gauss por lo tanto podemos decir que el flujo de campo eléctrico ¿vale? también es nulo vamos a continuar con la parte de problemas ¿vale? si recordamos el examen general había cuatro problemas vamos a verlos un poquito más grandes bien si lo leemos así por encima para ver de qué va cada uno de los problemas vemos que en el primero nos habla de un recipiente tenemos nitrógeno habla de se expande adiabaticamente calcular el valor de las variables termodinámicas bien es un problema por lo tanto de termodinámica en el problema 2 nos habla de un objeto que describe un movimiento armónico simple ¿vale? entonces está claro que es el tema 5 movimiento ondulatorio el problema número 3 nos habla de un barco que envía un pulso sonoro de 40 MHz recibe los pulsos que han sido reflejados por el submarino con una frecuencia un poco distinta la velocidad del agua del mar dice la profundidad del encuentro del submarino y la velocidad vertical ¿vale? está hablando por lo tanto también de ondas que se propagan por un medio ¿vale? por lo tanto es movimiento ondulatorio y finalmente el problema número 6 nos habla de dos cargas y nos pide que calculemos campo eléctrico fuerza magnética y representar los vectores ¿vale? entonces este problema corresponde al tema 6 de electromagnetismo vamos a ir resolviéndolos poco a poco vamos a leer el problema número 1 que dice en un recipiente aislado se calienta un litro de nitrógeno líquido que se encuentra a menos 210 grados cediendosele 76,5 kJ el gas evaporado se extrae del sistema y se lleva a una presión inicial de 5 por 10 elevado a 5 pascales pasando a ocupar un volumen de 249 litros a continuación se expande adiabaticamente hasta ocupar un volumen de 479 litros seguidamente el gas experimenta una transformación isotérmica hasta una presión de 1 por 10 elevado a 5 pascales posteriormente se comprime isobáricamente hasta un volumen de 249 litros por último experimenta una transformación a volumen constante que le devuelve al estado inicial calcule a. el número de moles de nitrógeno evaporados b. el valor de las variables termodinámicas en cada estado del ciclo c. el valor y el trabajo en cada etapa del ciclo y d. la energía interna total del ciclo como datos nos dan las temperaturas de ebullición calo específico densidades etc. bien lo primero que tenemos que hacer es pues que nos holan de que nos dan un litro y sabemos su densidad y el peso molecular pues necesitamos poder calcular al final el número de moles que vamos a evaporar cuando se le ha cedido 76,5 kJ bien entonces para ello tenemos que empezar transformando un litro por su densidad lo vamos a pasar a kilogramos ¿vale? estos serán por lo tanto 707 gramos de nitrógeno líquido y lo tenemos a menos 210 grados ¿vale? es decir tenemos 0,707 kg bien sabemos ¿vale? estamos en el apartado A sabemos que tenemos que transformar primero tendremos que llegar desde menos 210 esto que nos dan que el punto de ebullición del nitrógeno líquido es de menos 196 tenemos que llevar el nitrógeno desde menos 210 hasta menos 196 grados ¿vale? para eso necesitamos ¿cuánta energía? pues tenemos que calcularla la masa del nitrógeno por el calor específico del nitrógeno que nos lo dan como dato temperatura final menos temperatura inicial bien si hacemos este cálculo esto nos sale 20,79 kilojulios ¿vale? donde la temperatura final son los menos 196 y la temperatura inicial son menos 210 ¿vale? entonces para llevar el nitrógeno desde menos 210 hasta menos 196 necesitamos 20,79 kilojulios nos dicen que han aportado 76,5 kilojulios con lo cual tenemos 76,5 menos 2 20,79 esto sale que tenemos todavía 55,71 kilojulios para evaporar nitrógeno líquido ¿vale? con lo cual esto va a ser el calor de evaporación que podemos ponerlo como la masa por el calor latente de la vaporización del nitrógeno ¿qué masa? pues esto es precisamente lo que vamos a calcular bien de esta forma la masa despejamos y sustituimos por los valores nos sale que podemos evaporar 0,28 kilogramos de nitrógeno bien puesto que sabemos el peso molecular lo tenemos por algún lado son 28 gramos por mol con lo cual si tenemos 0,28 kilogramos lo que tenemos son que n son 10 moles bien tenemos por lo tanto 10 moles de nitrógeno líquido que es lo que va a entrar en el apartado ya B cuando empezamos a hacer los procesos termodinámicos bien ahora vamos a ver con estos 10 moles podemos llevarlo a hacer todos los procesos termodinámicos que nos dice el problema bien empezamos por nos dice que tenemos una presión inicial vamos a llamar al primer estado el estado A y tenemos una presión de 5 por 10 a la 5 un volumen inicial de 0,249 metros cúbicos con lo cual a partir de esto sabiendo que tenemos 10 moles ya podemos calcular la temperatura inicial puesto que nos piden todas las condiciones de los estados vamos a ir calculándolos uno por uno vale mucho cuidado hay que trabajar siempre en el sistema internacional pascales metros cúbicos la R por lo tanto será 8,314 esto sale en 1497,5 grados Kelvin bien el primer proceso que vamos a tener es una transformación adiabática vale por lo tanto no hay intercambio de calor es decir que este es el proceso 1 y nos lleva a un volumen de 0,479 luego tenemos una expansión adiabática y la presión B y la temperatura B tendremos que calcularlas vale la presión B atendiendo las ecuaciones de las transformaciones adiabáticas podemos relacionarlas con los volúmenes y gamma nos dicen que es un sistema que es de nitrógeno por lo cual es un gas diatómico lo cual si sustituimos por los valores correspondientes tenemos que esto es 2 por 10 elevado a 5 pascales vale la temperatura B tenemos temperatura A VA gamma menos 1 partido VB gamma menos 1 vale por lo tanto esto nos sale 1,152,7 grados K bien vamos teniendo todas las condiciones que vamos necesitando en cada parte bien seguimos y el siguiente proceso es una transformación isotérmica vale la temperatura es por lo tanto constante vamos a llamarlo proceso 2 vale y nos lleva a una situación en la que tenemos la presión de 10 elevado a 5 pascales una temperatura por lo tanto igual que el apartado anterior y el volumen podemos calcularlo a partir de la ley de los gases ideales bien si lo calculamos esto sale 0,958 metros cúbicos bien con todo esto ahora sufrimos una transformación isobárica vale a presión constante va a ser nuestra tercera transformación vale y tenemos por lo tanto si es la presión constante pues la presión en este apartado en este estado será igual que la presión anterior nos dicen que el volumen vemos que es 0,249 metros cúbicos vale a partir de esto podemos nuevamente calcular la temperatura con la ley de los gases ideales presión volumen número de moles y r estas salen 2,995 grados kelvin bien ya tenemos el apartado ya tenemos la situación 3 y ahora con esto nos dice que volvemos al estado inicial sufriendo una transformación isópora es decir a volumen constante bien pues con esto tenemos todas las condiciones o todos los apartados que nos van pidiendo en la cuestión B tenemos temperaturas volúmenes y ahora vamos a ver si podemos dibujar el diagrama presión volumen bien el diagrama aunque no lo pidan lo vamos a dibujar para ver si luego nos puede arreglar algo presión volumen tenemos un apartado partimos de una presión elevada y un volumen bajo tenemos la primera transformación adiabática de A hasta B luego seguimos con la transformación arreglará C isotérmica y aquí tenemos de C a B de C a D que teníamos una transformación isobárica y finalmente una transformación isópora a volumen constante el diagrama presión volumen quedaría algo parecido a esto en el apartado C nos pedían el calor y el trabajo en cada etapa del ciclo bien pues empezamos en el apartado C tenemos que en el primero de los pasos tenemos que la transformación era adiabática luego el calor será cero y el trabajo podemos calcularlo a partir de las ecuaciones de transformaciones adiabáticas con las ecuaciones como hemos visto a lo largo del curso y salen del orden de 71750 julios por lo tanto la variación de energía en el proceso 1 que siempre va a ser el calor menos trabajo coincido justo con el trabajo cambiado de signo bien en el proceso 2 en el proceso 2 recordamos la transformación isotérmica por lo tanto el trabajo y el calor van a ser iguales puesto que la variación de energía interna en un proceso isotérmico siempre es cero y podemos calcularlo como nRT por el logaritmo neperiano del cociente entre volúmenes perdón nRT logaritmo neperiano vale y esto es igual a 66.428 julios vale como ya hemos dicho la variación de energía interna será cero puesto que se trata de un proceso isotérmico bien el proceso 3 es un proceso isobárico a volumen constante vale con lo cual tenemos que calcular trabajo y calor que no necesariamente tienen que ser iguales el trabajo da la presión por VD menos VC bien y esto de sale menos 79.00 julios bien el calor sale N C sub P delta de T vale y por lo tanto salen menos 248 273 julios bien entonces la variación de energía interna en este proceso el calor menos el trabajo salen menos 177 373 julios vale el proceso 3 te ha dado un proceso a presión constante vale era isobárico como vemos el volumen se mantenía constante perdón no el volumen volvía al apartado A estamos teniendo una expansión justo al contrario una compresión perdón vale por lo tanto efectivamente calor y trabajo pues salían ambos negativos bien en el apartado 4 tenemos una transformación isócora vale el volumen es constante por lo tanto el trabajo va a ser cero la variación de energía interna por tanto coincidía con el calor que podemos calcularlo como n c sub v diferencia de temperaturas vale y esto sale 24 9004 julios vale tenemos un aumento de temperatura vale por lo tanto tenemos una variación de energía interna positiva en el apartado D nos piden simplemente que calculemos la variación de energía interna del ciclo bien si sumamos las variaciones de energía de cada uno de los apartados debería salirnos exactamente cero vale si no nos sale cero no pasa nada vale sabemos que a lo mejor por los decimales pues haberse nos ido en algún orden de magnitud respecto del cero vale pero realmente en un ciclo puesto que partimos de un estado y llegamos al mismo estado nuevamente la variación de energía interna necesariamente es cero puesto que no hay variación de temperatura y con esto habríamos terminado el problema 1 vamos a leer el problema 2 un objeto describe un movimiento armónico simple siendo los puntos extremos de su trayectoria p1 menos 1 5 y p2 3 2 coordenadas expresadas en metros sabiendo que inicialmente se encuentra en p2 y que su aceleración máxima es de pi al cuadrado metros por segundo al cuadrado determinar a la ecuación de la lenguación en función del tiempo b posición del móvil al cabo de un segundo c ecuación de la velocidad en función del tiempo y d la velocidad del móvil al cabo de 1,5 segundos bien entonces tenemos un movimiento armónico simple entre dos puntos no sabemos la amplitud pero como sabemos los dos puntos podemos calcularla y nos dan la aceleración máxima bien entonces en un principio si intentamos hacer un pequeño dibujo esquemático de lo que tenemos si trazamos unos ejes bien tenemos el punto p1 es el menos 1 menos 1 por un lado 1 2 3 4 5 menos 1 5 esto es p1 y el punto p2 es el 3 1 2 3 2 este es el punto aproximadamente p2 ahora lo tenemos a nuestro objeto describiendo una trayectoria de aquí bien para saber la amplitud pues podemos por ejemplo ver que este movimiento podemos dibujarlo en un triángulo rectángulo con lo cual tendremos la hipotenusa que será el cuadrado la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado podemos calcularla y sabemos que este es el movimiento la amplitud será justo en la mitad de este de este recorrido bien entonces para calcular esto tenemos el apartado a lo que nos piden precisamente es la ecuación de la elongación con lo cual necesitamos la amplitud entonces para calcular la hipotenusa tenemos que esto es 1 2 3 y 4 al cuadrado más esto es 1 2 y 3 al cuadrado vale entonces tenemos 4 al cuadrado 16 3 al cuadrado es 9 y 19 25 la raíz de 25 es 5 metros bien esto es la hipotenusa la amplitud por lo tanto será justo la mitad que será 5 medios vale es decir 2,5 menos ya tenemos la amplitud bien nosotros podemos poner nuestro movimiento puesto que no es ni el eje X ni el eje Y os voy a decir que es un movimiento R y R viene dado por la amplitud vamos a poner por ejemplo el coseno omega T más delta vale la constante de fase y la velocidad la frecuencia angular bien entonces la amplitud la conocemos omega no pero sabemos la aceleración máxima vale la aceleración máxima en un movimiento armónico simple viene dado por la segunda derivada de la posición respecto del tiempo vale y por lo tanto la aceleración máxima viene dada por A por omega al cuadrado vale la aceleración viene dada por la doble derivada la derivada segunda la aceleración máxima es por tanto A omega al cuadrado vale y me dicen que esto es pi al cuadrado metros por segundo al cuadrado vale por lo tanto ya puedo calcular omega puesto que la amplitud la acabo de calcular y esto es la aceleración máxima partido por la amplitud y si hacemos ese cálculo sale 1,987 radianes por segundo bien luego ya tenemos la amplitud ya tenemos omega nos falta calcular la constante de fase vale nos dicen que inicialmente se encuentra en P2 luego inicialmente nuestro movimiento debe encontrarse en su máxima amplitud es decir R para T igual a 0 tiene que valer la amplitud vale entonces aquí tenemos que calcular A esto será igual a A por el coseno de omega T que T es 0 más delta es decir A por el coseno de delta vale luego vemos que A tiene que ser igual a A coseno de delta es decir el coseno de delta tiene que valer 1 vale por lo tanto para que el coseno de delta valga 1 delta tiene que ser por ejemplo 0 vale nos valdría 0 también nos valdría por ejemplo pi etcétera bien con lo cual con esto ya tenemos ya podemos escribir la ecuación de nuestro movimiento que es lo que nos tiene el apartado A que será la amplitud 2,5 por el coseno de omega que hemos dicho que es 1,987 por el tiempo y delta 0 pues ya está con lo cual esto podemos decir que esta representa el movimiento de nuestro cuerpo vale en cualquier instante de tiempo bien el apartado B nos pedía la posición del móvil al cabo de un segundo vale sencillamente con la ecuación que tenemos puesta es sustituir T por un segundo y calcular la situación del móvil vale si sustituimos eso nos sale menos 1,01 metros vale luego nuestro movimiento que va de un punto a otro tenemos que estar digamos por aquí menos 1,01 metros es decir a la izquierda vale estaría un poquito más desplazado hacia allá vale menos 1,01 metros a la izquierda de la posición de equilibrio bien que nos piden en el apartado C el apartado C nos decía la ecuación de la velocidad en función del tiempo vale la velocidad será la derivada de la posición respecto del tiempo si diríamos la posición respecto del tiempo vamos a hacerlo de forma general si esto es A y esto es omega la derivada será la del coseno es menos el seno luego es menos A omega por el seno de omega T vale del que ya hemos dicho antes que el cero vale si sustituimos A y omega por sus valores lo que obtenemos es menos 4,97 por el seno de la misma frecuencia de antes 1,987T vale y en el apartado D finalmente lo que nos pedían era la velocidad del móvil al cabo de un segundo vale sencillamente teniendo la velocidad general es sustituir de la ecuación anterior T por 1,5 segundos vale si calculamos eso nos sale que la velocidad es 0,797 metros por segundo vale nos sale una velocidad positiva luego un picaría que se encuentra en esta posición desplazándose hacia la derecha y con eso habríamos terminado el ejercicio bien vamos a leer el problema número 3 un barco que se encuentra en reposo está equipado con un sonar que envía pulsos sonoros de 40 MHz el barco recibe estos pulsos que han sido reflejados por un submarino que se encuentra directamente debajo con un retraso de tiempo de 80 milisegundos y una frecuencia de 39,958 MHz bien ya vemos que la frecuencia es ligeramente inferior a la frecuencia emitida si la velocidad del sonido en agua del mar es de 5.544 km por hora calcular A la profundidad a la que se encuentra el submarino y B su velocidad vertical bien para que se produzca esto bueno está claro que es un problema de efecto Doppler vale para que tengamos esa situación tendremos esto es el mar tenemos el nuestro barco que emite una frecuencia y nos dice que la frecuencia después de reflejarse en el submarino la frecuencia se emite llega al submarino se refleja y vuelve a llegar y nos dice que la frecuencia emitida respecto de la frecuencia percibida finalmente la frecuencia percibida es menor vale por lo tanto necesariamente el submarino que nos dice que se está moviendo con una velocidad vale nos dice que es totalmente vertical el submarino se está alejando vale entonces lo que tenemos digamos en el primer caso es que el barco emite una frecuencia f que son los 40 MHz y esta frecuencia llegará al submarino con una ligera diferencia puesto que se está desplazando y existe una velocidad relativa entre ellos f' bien después de reflejarse este sigue siendo nuestro barco y el submarino cuando se refleja en el submarino la onda reflejada sale exactamente con la misma f' vale y llega a nuestro barco con una frecuencia ligeramente distinta a f' de forma que tenemos que suponer que el barco o mejor dicho el submarino se aleja ya que f' es menor que f vale es la única posibilidad si se estuviese acercando la frecuencia percibida final sería mayor bien entonces para el caso A lo que nos piden es que calculemos la profundidad a la que se encuentra el submarino vale si despreciamos lo que se haya desplazado el submarino entre lo que tarda en emitirse llegar emitirse aquí y llegar al otro lado vale nos dicen que tarda 80 milisegundos en bajar y subir vale entonces vamos a considerar que el submarino prácticamente no se mueve vemos que la velocidad del sonido en el mar es de 5.544 kilómetros por hora es decir es bastante elevada vale por supuesto esto convendría pasarlo a metros por segundo si lo pasamos a metros por segundo esto sale 1540 metros por segundo bien vamos seguimos viendo que la velocidad del sonido en agua es muy grande vale por lo tanto lo que se desplaza el submarino va a ser prácticamente despreciable bien entonces si la velocidad es igual al espacio partido por tiempo vale nos dicen que se mueve con una velocidad no nos dicen nada de ninguna aceleración supondremos una velocidad por tanto lineal y constante vale el tiempo son 80 milisegundos el espacio recorrido es de aquí hasta aquí vale solo que la onda va y vuelve es decir el espacio recorrido es dos veces h partido por t y precisamente lo que queremos calcular es esa h vale luego si despejamos la h h es la velocidad por el tiempo partido por 2 vale la velocidad es la velocidad con la que se mueve la onda es decir 1540 metros por segundo tarda 80 milisegundos es decir 80 por 10 al menos 3 y todo eso dividido entre 2 si hacemos eso cálculo sale que la profundidad del submarino es de 61,6 metros vale eso es lo que nos piden en el apartado A bien vemos que nos piden en el apartado B el apartado B nos dice que calculemos la velocidad vertical vale para calcular la velocidad vertical necesitamos aplicar la ecuación del efecto Doppler a estos dos casos entonces si calculamos o si lo ponemos para el primero la frecuencia F' que no la conocemos será la frecuencia emitida por el cociente entre la velocidad de la onda V más o menos puesto que el objeto se está alejando vale el observador se aleja es la velocidad del submarino partido la velocidad de la onda menos la velocidad del foco vale el foco está quieto luego partido por V vale y F' será igual a F' por en este caso ahora lo que antes era el foco ahora es el submarino vale lo que antes era el foco perdón era el barco ahora es el receptor y lo que antes era el receptor ahora es el foco que es el submarino bien con lo cual aquí tendremos V y aquí abajo tendremos la velocidad de la onda más o menos la velocidad del submarino vale puesto que el submarino se está alejando vale aquí tendremos un más con lo cual aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que podemos resolver bien nuestra incógnita es la velocidad del submarino principalmente vale aunque F' tampoco la conocemos bien para resolver este sistema nos podemos por ejemplo sustituir donde pone F' F' es todo esto vale F' es igual a F por V menos Vs partido de V por V partido V más Vs bien con lo cual estas velocidades se van si pasamos hasta el otro lado tenemos F' por V más F' por Vs igual a F' menos F por Vs la velocidad del submarino bien y ya directamente podemos despejar la velocidad del submarino que no está incógnita la velocidad del submarino es F' menos F' por V partido a ver partido si pasamos al otro lado menos perdón más F y la velocidad del submarino está aquí más F' con lo cual aquí arriba podemos sacar factor común V pero tampoco es necesario si sustituimos directamente por los datos del problema esa velocidad del submarino sale 0,809 metros por segundo sale la velocidad positiva luego en el principio todo debería estar bien y con esto hemos resuelto el problema 3 y para terminar vamos a leer el problema 4 dos cargas de 6 y menos 3 microcolombios se encuentran separadas 6 metros en la vertical nos dicen A calcular el vector de campo eléctrico en un punto situado a la derecha y a 5 metros de ambas cargas transcurrido un tiempo ambas cargas comienzan a moverse sobre la horizontal con una velocidad de 3 metros por segundo hacia la derecha B calcular la fuerza magnética que aparece sobre la carga negativa transcurridos 2 segundos desde que comienza a desplazarse y C representa gráficamente todos los vectores bien vamos a empezar por el apartado A que nos dice calcular el campo eléctrico bien tenemos dos cargas una de 6 y otra de menos 3 microcolombios no nos dicen como están situadas simplemente sabemos que están en la vertical separadas 6 metros vamos a colocar por ejemplo la positiva arriba también se podría hacer con la positiva abajo bien si hacemos un representamos esto gráficamente pues tendremos un eje vamos a poner por ejemplo el eje X y el eje Y bien y tenemos una carga a 6 y otra vamos a ponerla justo abajo vamos a poner una carga justo aquí arriba de forma que este será el punto vamos a llamar esto la carga Q1 que va a ser la de 6 microcolombios va a ser positiva y estará por lo tanto en el punto 06 y la otra la vamos a poner justo en el origen es una carga negativa va a ser Q2 que es la carga de menos 3 microcolombios que se encuentra en el punto 0,0 bien con lo cual esto será más o menos la mitad esto será 3 y nos dice que tenemos que estudiar el campo eléctrico en un punto situado a la derecha esta parte a 5 metros de ambas cargas vale es decir 5 metros de ambas cargas pues puede ser por ejemplo si dibujamos un triángulo de forma que ambas esto a distancia y esta distancia son 5 tenemos que estudiar el campo eléctrico en este punto P en este punto P ahora que calcula sus coordenadas vale la coordenada X no la sabemos la Y va a ser 3 bien no la sabemos pero sabemos podemos calcular a partir de este triángulo equilátero si llamamos a esto X esto es un triángulo no es equilátero perdón rectángulo que tiene un cateto 3 otro es X y la hipotenusa es 5 vale por lo tanto X podemos calcularlo como la raíz cuadrada de la hipotenusa menos el cateto al cuadrado con lo cual esto es 25 menos 9 son 16 la raíz cuadrada es 4 nos dicen metros vale vale con lo cual el punto P es el punto 4X y 3Y bien ya tenemos ubicado nuestro sistema entonces ahora vamos a ver como quedarían los vectores vamos a ponerlo en otro color los vectores de campo eléctrico bien el vector generado por la carga Q1 que hemos dicho que es de 6 microcolombios a ver quedaría algo así por ejemplo este sería el campo eléctrico generado por la carga Q1 se aleja de la carga pues esta que es positiva y la carga negativa que es un poco más pequeña vale es de 3 este será el campo generado por la carga 2 vale con lo cual por el paralelogramo podemos calcular apersonalmente podemos ver vale este más o menos bien dibujado sería el vector resultante la suma de E1 y E2 bien vamos a calcular esos vectores de campo eléctrico vale que es precisamente lo que nos piden en la parte 2 vale para calcularlo vamos a calcular primero estos radios vale estas distancias estos vectores posición vale de forma que el radio o el vector R1 P será el vector hay que restar los puntos 4 3 menos 0 6 es decir el vector 4I menos 3 J y el vector R2 P es este punto menos el punto 0 0 es decir es el vector 4I más 3J bien estos son los puntos vale en general el campo podemos ponerlo como la constante carga partido el módulo del vector por el vector unitario vale lo que es lo mismo vale esto es el módulo del vector al cuadrado perdón K Q el módulo al cuadrado al cubo que daría por el vector vale entonces ya tenemos calculados los vectores vale el módulo del vector puesto que tenemos que la distancia es 5 pues será 5 y ya podemos calcular por lo tanto E1 y E2 entonces E1 será K por la carga 1 por o dividido el módulo el módulo es decir 5 elevado a 3 por este vector por lo cual este será 4I y podemos poner lo mismo menos K Q1 partido de 5 al cubo E3 por 3 J E2 E2 el equivalente con Q2 K Q1 partido de 5 al cubo por 4I más K Q2 perdón 5 al cubo 3J bien y el vector que es lo que nos piden el vector resultante será la suma de los dos vectores como no pueda ser la suma de esto ya sustituyendo por los valores correspondientes de las cargas y la constante de Coulomb y nos sale 864I menos 1944 J y unidades y unidades partido de Coulomb nos sale componente I positiva correcto con el dibujo componente J hacia abajo negativa perfecto nos sabemos los valores pero aproximadamente nos cuadra con lo que habíamos dibujado en el apartado B nos dicen que las dos cargas la carga positiva y la carga negativa vamos a intentar dibujarlos comienzan a desplazarse en vertical hacia la derecha con la misma velocidad vamos a decir que es la velocidad V y nos piden que calcula la fuerza magnética que aparece sobre la carga negativa la fuerza magnética hace referencia a la fuerza que genera o la fuerza que podemos calcular a partir de la ley de Lorentz es la carga por la velocidad que lleva una partícula cuando se mueve en el interior de un campo magnético ¿quién genera ese campo magnético? el campo magnético se genera siempre que existen cargas en movimiento por lo tanto tenemos que calcular primero el campo magnético el campo magnético para calcularlo tenemos una ecuación diferente que es 0 partido 4pi la carga que se mueve por el producto de la velocidad por el vector unitario de desplazamiento partido el módulo de ese vector r tenemos una carga positiva que se está desplazando el vector unitario podemos pintarlo algo así sabemos que esta distancia es de 6 metros luego esta r son 6 metros y que la velocidad es de 3 metros por segundo esto es para calcular ese campo magnético podemos aplicar la ecuación que tenemos ahí escrita de forma que el campo magnético vamos a pintarlo por aquí el campo magnético será 1 sub 0 partido 4pi la carga que se está desplazando q1 partido el radio al cuadrado que hemos hecho que era 6 la distancia por el producto vectorial que vamos a hacer en forma matricial y jk bien aquí tenemos que poner el vector velocidad el vector velocidad puesto que únicamente se mueve en la vertical y hacia la derecha únicamente tiene componente i será el vector 3 0 0 y el vector unitario es decir el vector que une estas dos cargas hacia abajo y de módulo 1 luego únicamente tenemos componente j vale y es negativa puesto que va hacia abajo tendremos esto bien ¿qué forma debería tener ese vector ese vector campo magnético? bien si hacemos el cálculo correspondiente esto nos sale menos 5 por 10 elevado a menos 14 únicamente aparece la componente k teslas bien veamos gráficamente si esto tiene sentido vale vamos a intentar ponerlo en otro color por ejemplo bien este producto vectorial decía que es velocidad por campo magnético de forma que la velocidad por perdón en este producto vectorial velocidad por vector unitario vale para ver si esto más o menos tenemos bien hecho el cálculo podemos utilizar esta regla del sancorchos o del desfornillador de forma que si hacemos este giro me va a decir cuál es el sentido vale la dirección del campo magnético me la va a dar el vector correspondiente vale a ese producto vectorial un vector que salga de obtener o de realizar la multiplicación vectorial de los vectores es un vector que es perpendicular al plano que contiene en este caso el vector v y el vector u sub r vale en este caso es el plano de la transparencia vale contiene al vector v y al vector u sub r luego el vector v en el campo magnético va a ser va a ir en la dirección perpendicular a la pantalla vale cuál va a ser su sentido puede ser hacia arriba o hacia abajo hacia el interior de la pantalla o salir hacia afuera ese sentido me lo puede producir me lo puede proporcionar el dibujito vale de forma que si vamos de v a b lo que si hacemos si giramos un destornillador en ese sentido lo que tenemos es que el campo magnético va hacia adentro el tornillo entraría hacia la pantalla con lo cual el campo magnético que se genera en este punto va a ser hacia el interior vale y por tanto de ahí viene ese signo negativo que observamos cuando hacemos el determinante bien ahora tenemos que calcular el vector fuerza vale el vector fuerza va a venir dado por este producto vectorial multiplicado por la carga de forma que esta v ahora es la velocidad que se mueve a través de la partícula con la que estamos estudiando que se mueve dentro de un campo magnético vale con lo cual para ver cuál va a ser el sentido lógicamente si esto pertenece al mismo plano el vector fuerza va a ser un vector que tenga sea perpendicular a este plano vamos a pintarlo en otro color por ejemplo vale este producto vectorial si giramos de v a b lo que vemos es que el tornillo saldría hacia arriba pero como la carga es negativa tendremos que el vector f una vez que realicemos ese producto vectorial debería salir únicamente hacia abajo es decir únicamente tendrá componente j y debería salir negativo bien vamos a ver si eso es cierto si ponemos la ecuación correspondiente la fuerza magnética que aparece sobre la carga negativa será precisamente la carga negativa por la matriz IJK de la velocidad que nuevamente será 3,0 y el campo magnético por el que se mueve que es justo el que hemos calculado previamente vale coloco esto es 0 0 menos 5 por 10 elevado a menos 14 bien si hacemos el C determinante tenemos que esto sale Q2 por 5 por 10 elevado a menos 14 y solo queda la componente j ah perdón falta esto por esto vale por el 3 únicamente componente j vale con lo cual esto sale puesto que Q2 es negativo sale menos 4,5 por 10 elevado a menos 19 j unidades puesto que estamos hablando de fuerza neutrons y esta es realmente la fuerza que me están pidiendo vale efectivamente sale componente j es decir únicamente tiene en el eje i vale y sale negativa luego sale en c bajo luego todo cuadra y con esto habíamos terminado el examen completamente y sale